El Puebla se salvó. Un gol agónico en el minuto 84 por conducto de Jonathan Lacerda dio a los camoteros un año más en la Liga MX. Justo cuando todo parecía que la franja lucharía por su permanencia el próximo partido contra Querétaro y las pesadillas de la afición blanquiazul se hacían realidad, la oportunidad estuvo ahora con los locales y cayó la anotación en los últimos minutos, pero esta vez a favor. Se sentía el nervio, se sentía la presión, se sentía la tensión de que nos anotan y se nos puede complicar esto. Nosotros sabíamos que Querétaro venía motivado del triunfo que le obtuvo allá en San Luis. Nosotros como fuera teníamos que sacar el resultado, empatando, ganando. Lo habíamos comentado durante la semana tú y yo de que lo vital era salvarnos el día de hoy. Ahora hay que buscar los tres puntos allá con Querétaro para que el próximo año en la porcentual no arranquemos tan, tan abajo. Con el empate, los de El Angelópolis logran matemáticamente los puntos que no podrá alcanzar el cuadro de los Gallos Blancos, quienes jugarán su siguiente torneo en el Ascenso MX. Los muchachos habían hecho una pretemporada excelente y cumplimos con los requisitos de ganar los mayores puntos posibles al principio. Y lo hicimos. Y luego vino un bajón natural, normal, pero no tanto. O sea, nadie se esperaba perder en los últimos minutos 10-11 puntos, ¿no? Que eso nos daría un paso de arriba. Pero definitivamente estábamos aquí para que el equipo no sufriera descenso. Y lo conseguimos hasta después, ya con muchas penurias, pero con un gran equipo como es el Atlas, ya que ha formado Tomás. Pero nosotros hicimos un buen partido. Desde los primeros minutos, el pueblo mantuvo un orden defensivo mientras intentaba organizar una jugada de peligro, mientras que Atlas buscaba un espacio que no se generó para abrir el marcador. Ya en la segunda mitad, el ritmo fue más lento pero con la misma tónica, aunque ambas escuadras tuvieron sus oportunidades claras de gol. Fue en el minuto 80 cuando Vicente Matías Buoso se libró de la marca poblana para rematar y anotar el golazo de la ventaja. Pero cuando todo parecía indicar que se perdería el encuentro, Jonathan Lacerda se apareció con un disparo que hizo explotar de júbilo al público del Estadio Cuauhtémoc al saber que era la anotación del salvamento. Obviamente creo que no había hecho goles en finales pero ninguno con este sabor, ninguno con esta alegría. Creo que lo que sufrimos en estas semanas, al meternos en este problema que no era nuestro la verdad, un problema totalmente ajeno, que fuimos dejando pasar fechas, pasar fechas con malos desempeños y nos metimos del todo en un problema muy complicado. Creo que nuestra familia sufrió muchísimo, nosotros también y creo que hoy despejamos toda duda de que Puebla es de primero. De este modo, aunque Querétaro gane su último partido, precisamente contra el Puebla, descenderá la diferencia de goles entre ambos es muy grande. Para Sistema Informativo Tribuna, César Vázquez.